Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Invasor. Hoy continuamos conversando sobre los aspectos de bloqueo en la sociedad cubana y avileña en particular. Para ello conversamos con el profesor Luis Enrique Calderón Piñeiro, quien es el subdirector general de la Dirección Provincial de Educación en Ciego de Ávila. Bienvenido profesor, y nos gustaría que quizás nos pudiera poner dos, tres ejemplos de impactos concretos, medibles, cuantificables, visibles, del bloqueo en la educación avileña. Sí, buenos días. Bueno, en el caso del impacto del bloqueo en la educación avileña, nosotros le digamos referirnos, por ejemplo, a los efectos en la educación preescolar. Esta educación es la actividad fundamental del juego, y para ello se necesita un grupo de juguetes donde ellos adquieren las habilidades necesarias en estas edades. Hoy se ha garantizado un módulo de juguetes para los cinturinos infantiles inscribidos en China. Si no existiera el bloqueo con la misma cantidad de dinero que se utilizó para estos juguetes, se hubiera podido comprar el doble de los juguetes, y se hubiera podido pagar menos por un sector de transportación, por flete, desde China hasta acá, hasta Cuba. Otro ejemplo, por ejemplo, es la educación técnica y profesional. La educación técnica y profesional es una educación que para la formación de las habilidades, de las distintas especialidades de los estudiantes se adquieren de medios, se adquieren, necesitan máquinas y herramientas. Por lo general, en los centros politécnicos nuestros, las máquinas y herramientas que existen eran del antiguo campo socialista, datan de los años 70, y la adquisición de piezas de repuesto no ha sido posible, la adquisición de nuevas máquinas no ha sido posible. A pesar de que hoy en el país han comenzado a importar un grupo de módulos para determinadas especialidades, esto no es suficiente para la formación de las habilidades profesionales de cada una de las especialidades. La razón por la cual estos estudiantes tienen que ir a las aulas anexas, ubicadas en áreas y talleres de las empresas para poder desarrollar las habilidades de allí. Cuando debemos sentir el bloqueo y de estar todos los talleres de los centros politécnicos equipados, ellos pudieron inicialmente recibir y desarrollar las habilidades de acá y la consolidar a las aulas anexas que hoy se están utilizando en la provincia y en el resto del país. Muchas gracias, profesor. Conversamos con Enrique Calderón Piñeiro, Subdirector General de la Educación Provincial del Ciego de Ávila. Le agradecemos su comparecencia acá con nosotros en el canal de YouTube y los invitamos a suscribirse y a continuar conectados.